bienvenido a este nuevo curso que tenemos aquí que estamos grabando para daros un poquito de lo que sería una introducción a lo que es docker la intención que tenemos con este curso es que tengáis las herramientas principales de funcionamiento a la hora de poder realizar lo que sería el proceso de instalación configuración y puesta en marcha de un entorno docker que nos permita poder gestionar lo que sería el lanzamiento de contenedores dentro de nuestro sistema lo que vamos a hacer en este curso fundamentalmente es dar ámbito de funcionamiento a lo que serían los sistemas principales vamos a darle prioridad a su utilización directamente dentro de linux y al uso que nosotros podamos llegar a querer hacer de cara a desarrolladores y de cara a administradores de sistemas intentaremos utilizar siempre que sea posible herramientas de uso libre y más o menos esto es lo que nosotros pretendemos hacer vale entonces en este primer vídeo lo que vamos a intentar hacer es hacer una introducción a lo que sería la utilización dentro de docker y ver a partir de aquí son los diferentes elementos de instalación y de configuración pasamos a la parte de la presentación y en esta vez lo que vamos a intentar ver aquí será ver un poquito una introducción a lo que es docker y ver cómo funciona y cómo se gestiona entonces como veis este curso está enclavado en todas las partes que tienen que ver con gestión de integración continua y temas de despliegues es decir en un curso un poco más grande no que sería el curso de fundamentos de devops no y en aquellos temas que tienen que ver con testing integración continua y despliegue continuo vale entonces por eso pone unidad número 4 no porque sea la unidad 4 sino porque docker sería el punto 4 dentro de este sistema no cuáles serían los objetivos fundamentales que tenemos aquí pues conocer lo que serían los fundamentos principales de docker saber cómo se crean las imágenes dentro de docker y saber montar lo que serían los contenedores las herramientas que nosotros vamos a intentar describir dentro de esta presentación inicial sería una introducción que sepamos un poquito de historia no de cómo se conforma y cómo se gestiona lo que sería la infraestructura a día de hoy como medio evolucionando hasta el punto donde nosotros nos encontramos a partir de aquí hablaríamos de los diferentes sistemas no gestión de contenedores que tenemos de la arquitectura propia que tiene docker las herramientas que tiene principales para poder funcionar y luego lo que sería la utilización del docker hub docker compose y su uso posterior con kubernetes vale entonces qué es docker pues docker al fin y al cabo no es nada más que una plataforma creada por una empresa denominada docker inc que empezó a realizar un determinado conjunto de herramientas no evolucionadas sobre todo para el tema de administración y gestión de servicios y de servidores dentro de estos servicios que es la empresa propietaria de lo que es docker como tal entonces en nuestro caso tal como nosotros lo tenemos definido lo que sería esto es una plataforma basada en software libre que permite la ejecución de servicios en forma de contenedores y que nos lo va a permitir realizar de una manera medianamente automatizable vale entonces para qué ayuda esto bueno pues esto el uso principal que tiene sería una puesta en marcha de una infraestructura bastante compleja es decir con lo que podemos montar infraestructuras bastante complejas desde la perspectiva del desarrollador vale para una persona que es de sistema sería arquitectura relativamente vamos a decir medianamente sencillas no cuáles son los objetivos que tenemos pues eso nosotros como vamos a manejar diferentes versiones de los productos o del software que nosotros vamos a gestionar lo ideal sería que cuando nosotros estamos haciendo un desarrollo de software no cuando estamos montando los entornos de desarrollo de producción o de producción que todos esos entornos intenten utilizar el software más cercano posible al software que nosotros utilizamos normalmente en producción por poner un ejemplo sencillo si tú sabes que tu aplicación vas a desplegarla y tu aplicación necesita un entorno por ejemplo digamos jboss lo lógico sería tener un servidor jboss instalado en local dentro de desarrollo que nos permita de alguna manera poder realizar lo que sería el despliegue completo de nuestra aplicación sobre ese servidor que tenemos instalado dentro de dentro de jboss no pues lo suyo sería que esa misma versión que tenemos de jboss instalado en el entorno de desarrollo fuera la misma versión que nosotros tenemos realizada o desplegada dentro del entorno de producción entonces esto sería lo ideal vale entonces docker nos ayuda a hacer ese tipo de cosas porque porque nosotros una misma imagen que hemos construido con docker luego la podemos ejecutar en diferentes sistemas operativos en diferentes entornos a la hora de hacer ese tipo de historias no entonces una de las principales ventajas que tiene docker a la hora de poder funcionar es que es un sistema súper ligero vale por la manera en la que está conformado a nivel de arquitectura es un sistema que permite ejecutar stacks relativamente complejos simplemente ejecutando procesos dentro de un determinado sistema operativo de una manera encapsulada a través de un sistema de contenedores y de cgrups que maneja la propia el propio sistema de linux no pero la verdad es que es un sistema que funciona bastante bien luego debido a la manera que tiene de funcionar es decir debido a la manera que tiene de aislar los procesos de independizarlos unos de otros nos permite crear entornos relativamente seguros a la hora de poder llegar a establecernos no llegamos al nivel de aislamiento que nos permitiría un sistema virtualizado pero la capacidad que nosotros tenemos de poder ejecutar está estos contenedores ejecutando ese software va a ser bastante decente y va a estar bastante bien a nivel de seguridad ya que podemos llegar a controlar un montón de cosas a nivel de dónde tiene permiso que puede escribir que no puede escribir que puertos tiene abiertos cosas de ese estilo que son muy importantes cuando realizamos sistemas de securización o bastionaje no de los servidores que nosotros montamos para que sean lo más seguros posible no entonces básicamente en qué se basa bueno pues básicamente es una evolución de una herramienta que ya se utilizaba ya en su momento denominada ch root que lo que te permitía era como encapsular dentro de un de una jaula un proceso o un sistema en este caso un servicio que tú quisieras llegar a ser capaz de poder ejecutar vale entonces sería como una especie de evolución de este tipo de sistemas que solíamos utilizar hace no muchos años no otra de las características importantes que tiene también docker es que es un sistema relativamente sencillo de poder realizar despliegues de múltiples servicios de manera conjunta ya que por ejemplo utilizando herramientas como docker compose son herramientas que nos van a permitir poder ejecutar un simple comando y descargando un simple fichero poder desplegar infraestructuras relativamente complejas con múltiples servicios no podríamos soltar un back en un frontend directamente y lo podríamos hacer sin ningún tipo de problema vale entonces a nivel de puesta en marcha es bastante flexible es decir nos va a permitir prácticamente poder ejecutar diferentes tipos de aplicaciones o poder descargar diferentes tipos de imágenes nos permite poder arrancar imágenes en un contenedor que para funcionar de manera interactiva simplemente para disponer de comandos que luego eso por ejemplo va a ser muy útil cuando queramos llegar a utilizarlo en entornos de integración continua o de despliegue continuo sobre todo cuando estamos gestionando pipelines en un entorno tipo Jenkins, tipo Jeeplab, tipo Jeehat Actions por poner un ejemplo y luego por otro lado la verdad es que es bastante adaptable es decir puede adaptarse a levantar servicios incluso hay gente que está utilizando contenedores incluso para arrancar por ejemplo un escritorio completo y podernos luego poder acceder a ello y tener sistemas efímeros como es por ejemplo la gente de CAS por poner un ejemplo vale entonces cómo ha funcionado más o menos la infraestructura a día de hoy bueno pues a día de hoy hemos ido evolucionando desde sistemas muy sencillos hasta sistemas muy complejos entonces qué era lo típico que se solía hacer pues tú normalmente lo que hacías es que comprabas los equipos instalabas un sistema operativo y luego lo que te ofrecían a partir de aquí es que tú instalabas las soluciones de los fabricantes esto es lo típico que se ha llamado de que tú tienes un CPD un centro de proceso de datos un data center ¿no? donde tú tienes los racks y tú manejas prácticamente toda la parte de infraestructura comprabas un determinado servidor lo alojabas en un data center y a partir de aquí vas tirando con lo que tú necesitas ¿vale? ¿a qué pasamos a partir de aquí? pues tú normalmente lo que pasamos fue a un servicio donde a ti ya no tenías por qué montar tú tu propia infraestructura sino que te permitía esos proveedores que son servicios de internet pues eso te proveían de una serie de sistemas o de servicios donde tú lo que podías hacer es que ellos te instalaban en lo que era el sistema base y tú luego ya a partir de ahí realizas un modelo de su contratación de esos servicios ¿no? vale software como ISP Confi como Plesk como un montón de herramientas diferentes ¿no? como WebMIM por ejemplo son típicos software que nosotros solemos tener instalados y configurados dentro de los servidores para establecer esta configuración ¿no? con una interfaz web ¿no? entonces muchas veces que directamente no nos dejan instalar esto sino que directamente tú lo que haces es te dan un acceso a esta plataforma y desde aquí lo que haces sería la parte de configuración de los diferentes servicios que tienes puestos ¿no? ¿Cuál sería el siguiente paso? claro esto estaba bien al principio pero claro tú llega un momento donde a lo mejor esa herramienta que tú estás utilizando se te queda corta a la hora de poder realizar las cosas que tú necesitas ¿no? entonces se pasó a un modelo de virtualización es decir tú lo que haces es que tienes un determinado conjunto de hosts los hosts serían los servidores que nos van a permitir poder funcionar en un entorno virtualizado y lo que hacen es pues eso cada host lo que permite es ejecutar diferentes máquinas virtuales hay un montón de soluciones de este estilo pues por ejemplo la más utilizada suele ser VMware dentro del mundo del software libre tenemos software como KVM, QM1 o sistemas como Beard Manager cosas de ese estilo que nos permiten poder gestionar este tipo de infraestructura incluso a nivel por ejemplo un poco más de ámbito más de servidor tenemos la posibilidad de poder utilizar sistemas como por ejemplo como Proxmox que nos permiten también realizar este tipo de acciones ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? pues pasaríamos al nuevo modelo que sería el modelo de tipo cloud donde tú ni siquiera tienes por qué preocuparte por ese tipo de cosas es decir la infraestructura te la dan ya gestionada tú simplemente tienes que solicitar que te habiliten una determinada máquina y tú luego ya a partir de aquí puedes empezar a solicitar esas máquinas y poder instalar y configurar esas máquinas es decir sería una especie como de sistema de virtualización sobre la nube directamente ¿no? la nube ha ido evolucionando ha ido ofreciendo cada vez más y más y más y más servicios ¿no? y uno de ellos ha sido el sistema de virtualización por ejemplo AWS tiene EC2 que sería el sistema de máquinas virtuales ¿no? en la parte de cómputo y luego pues las diferentes nubes tienen también sistemas más o menos similares ¿no? entonces llegaríamos a la parte que sería de los sistemas de contenedores ¿en qué consiste un sistema de contenedores? pues lo que lo que hace fundamentalmente un sistema de contenedor es que te permite empaquetar dentro de un una misma imagen distribuible lo que sería un determinado servicio, un determinado programa que tendría una base de instalación y que nosotros podríamos llegar a ejecutarlo prácticamente desde cualquier sitio es decir vamos a ser capaces de poder acceder a ese contenedor que ejecute esa imagen desde la nube, desde un portátil, desde un servidor diferentes personas podemos interactuar con ellos y hacer que hagan lo que nosotros necesitemos ¿no? entonces ¿cuál es la ventaja de utilizar un sistema basado en doken o basado en contenedores? va a ser muy sencillo lo que nos va a permitir es que tú cualquier tipo de software que tú tengas que llegar a realizar el proceso de instalación y de configuración normalmente siempre va a ser capaz de poder llegar a componentizarse o a dokerizarse es decir a poder crear una imagen basada en ese software que tú quieres desarrollar o que quieres desplegar o que quieres gestionar y que luego esa imagen puedas llegar a desplegarla sobre los diferentes sistemas que tienes disponibles ¿no? entonces ¿cuál es una de las ventajas? pues que una vez que tienes esa imagen creada tú luego esos contenedores puedes meter pues eso cualquier tipo de servidor o de servicio puedes colocarlo aquí lo que sea un servidor web pues un servidor de bases de datos un sistema de gestión de colas, una base de datos de analítica de código y tú luego lo vas a poder desplegar pues eso desde un PC de desarrollo, un servidor, una cloud pública, un data center privado un cluster que tengas montado en algún sitio es decir en un montón de sitios diferentes ¿no? entonces una vez que sabemos ya y estamos enclavando más o menos como o sea como se ha encajado doker ¿no? dentro de esa parte de arquitectura vamos a ver un poquito como se conforma lo que sería doker a nivel interno entonces ¿cómo lo hacemos a partir de aquí? bueno pues más o menos tú lo que sueles hacer o lo que sueles gestionar en estos casos sería la posibilidad de poder gestionar lo que sería por un lado lo que sería tu infraestructura ¿vale? sobre esa infraestructura sueles tener un sistema operativo creado o instalado, configurado sobre esa infraestructura, o sea sobre ese sistema operativo lo que haces es realizar la instalación de lo que sería el doker engine o lo que es el motor de doker ¿no? y ya sobre ese motor de doker tú vas a ser capaz de poder ejecutar las aplicaciones que tienen que tener pues eso todos los ejecutadores y las bibliotecas que nosotros necesitemos a partir de ese punto ¿no? entonces ¿por qué es mejor utilizar doker? pues doker va a ser mejor fundamentalmente porque sobre todo si lo comparamos con la virtualización porque a nivel de CPU, de memoria y de tiempo es decir, del tiempo que nos cuesta levantar los servicios comparando las dos arquitecturas diferentes por un lado lo que sería el sistema de virtualización y por el otro lado lo que sería el sistema basado en contenedores es que gastamos menos memoria ¿vale? ¿por qué? porque no tenemos que tener un doble sistema operativo o triple sistema operativo dependiendo de las máquinas virtuales que nosotros estemos ejecutando dentro de nuestro sistema host sino que directamente podríamos levantar el proceso directamente ¿no? entonces eso nos evita el tiempo de arranque de ese sistema operativo el tiempo de parada de ese sistema operativo y eso siempre va a conllevar gasto de CPU a la hora de cargar el sistema operativo cargar las aplicaciones y todo lo necesario ¿no? entonces si hacemos una comparativa entre las dos lo que nos vamos a encontrar es que básicamente lo que nos vamos a evitar es que el uso del sistema operativo ¿vale? guest o del sistema operativo invitado nos los vamos a evitar ¿por qué? porque básicamente vamos a compartir el mismo sistema operativo en este caso lo típico suele ser Linux ¿vale? que nos va a permitir compartir ese sistema operativo y enjaular de alguna manera esos procesos para que se puedan ir ejecutando en paralelo y de una manera súper rápida ¿vale? lo único que tenemos que hacer es descargarnos la imagen que nosotros necesitamos dentro de ese sistema virtualizado ¿no? esto existe también de una manera bastante parecida dentro de los sistemas de virtualización como suele ser por ejemplo las plantillas ¿vale? es decir podemos disponer de plantillas de máquinas virtuales pues tenéis que ver también las imágenes con plantillas de contenedores ¿no? a la hora de establecer este tipo de historias ¿vale? entonces dentro de cada contenedor nosotros lo que nos vamos a encontrar son una serie de capas ¿vale? que serían los distintos sistemas de ficheros que se van a ir sumando para poder consolidar los cambios que nosotros tenemos dentro del sistema fijaos ¿no? por ejemplo yo tendría una base principal que sería lo que es la base principal del sistema operativo que eso por ejemplo podemos elegir en cual queremos basarnos podría ser una Debian podría ser una Ubuntu podría ser una Rocky es decir podemos elegir cualquier distribución base y luego sobre esa distribución vamos a ir dando pasos ¿vale? que nos vayan a ir permitiendo poder ir gestionando lo que serían las diferentes capas de software que nosotros vayamos necesitando por ejemplo si yo quiero por ejemplo llegar a desplegar una aplicación Java que es muy habitual pues claro el primer paso tendría que ser por ejemplo instalar lo que sería el JDK o la máquina virtual de Java en la versión que yo necesito ¿no? pues esa podría ser la primera capa que nosotros estaríamos configurando por otro lado ¿qué es lo que seríamos capaces de hacer? pues normalmente necesitaríamos un Tomcat por ejemplo para poder ejecutar esa aplicación que nosotros necesitamos entonces es muy habitual poder hacerlo de esa manera ¿vale? entonces ya el último de los pasos sería realizar el proceso de instalación de mi aplicación de pues eso mi War ¿no? es decir mi aplicación distribuible Java y entonces estaría ya en la última capa de todas ¿no? y luego ya a partir de ahí pues eso cualquier cosa que yo quisiera llegar a leer escribir pues sí tendría una fase que sería escribible ¿cuál es la parte interesante de todo esto? es que tú al fin y al cabo cuando estás creando una imagen de Docker cuando estás creando una imagen de un contenedor lo que intentas hacer es que tenga el software mínimo de funcionamiento y luego evidentemente le metes algunas pequeñas configuraciones para saber el software que tendría que arrancar cómo debería arrancarlo y los parámetros de arranque que tú le quieras a dar ¿vale? entonces ¿en qué consiste el Docker realmente? el Docker lo que va a consistir fundamentalmente es en un determinado conjunto de herramientas que nos van a permitir poder pues eso gestionar esos contenedores esas imágenes esas redes ¿no? que yo voy a poder intentar gestionar directamente dentro de mi sistema ¿no? la pieza fundamental que hace que todo esto funcione sería el servidor o el engine de Docker ¿vale? que es el que nos permite poder ejecutar los contenedores entonces si tuviésemos que hacer un pequeño diagrama sería muy similar al que estáis viendo aquí ¿no? yo voy a tener internamente lo que se llama un Docker Daemon ¿no? que sería el servidor principal de Docker ese servidor de Docker va a disponer de un API ¿vale? un API Res ¿no? donde yo me voy a poder ir comunicando con él normalmente me suele devolver los datos habitualmente en un formato JSON y yo a través de ese sistema yo voy a ser capaz de poder llegar a ejecutar mediante un command line interface o mediante otros métodos diferentes ¿no? un determinado sistema que nos va a permitir poder interactuar con ello ¿vale? entonces normalmente va a ser con el comando de Docker o pues con otro software que entienda ese API Res una de las cosas que es muy importante con Docker es que es muy importante que el click que tú utilices es decir el cliente que tú estás utilizando para poder interactuar contra el servidor y el servidor tienen que ser compatibles ¿vale? es decir ¿por qué? porque puede ser que tú tengas un Docker muy antiguo por ejemplo y el API Res haya cambiado de forma o puede ser que tenga nuevas funcionalidades que te piden que envías los datos de una determinada manera entonces es muy importante que seamos conscientes de que esas dos versiones tienen que ser compatibles entre sí ¿no? entonces lo que os decía ¿no? es decir el engine que nos va a ofrecer es ese API Res ¿no? y nosotros con el cliente nos vamos a enganchar a ese API Res para podernos loggear y poder realizar todas las acciones que nosotros necesitamos a partir de este punto inicialmente lo que es el API nos ofrecerá todas las posibilidades que ofrece Docker dentro del sistema donde nosotros nos encontramos y tal ¿no? vale en el caso de estar trabajando con Windows o estar trabajando con Mac tenemos disponibles lo que se llaman los UI ¿no? los Graphical User Interface que nos sirven como clientes ¿vale? entonces es muy habitual que cuando tú vas a funcionar con ellos tengas que descargarlos o tengas que hacerlo es simplemente bueno en el caso de 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 Docker sería el Docker Desktop ¿no? que es la herramienta principal que sueles nuevamente instalar y configurar dentro del resto de sistemas quiero que sepáis que Docker tiene dos versiones principales es una versión denominada CE o Community Edition y una versión Enterprise que sea una versión pues eso pues eso de manera mantenida tienes que pagar un soporte que tienes que pagar de manera nuevamente anual ¿no? y que se empezó a implantar a partir de marzo de 2017 ¿vale? simplemente que sepáis que eso existe ¿vale? entonces ¿cuáles son las versiones que están o los sistemas ¿no? que se supone que están soportados oficialmente por parte de Docker bueno pues todas las nubes principales AWS Azure Google Cloud ¿no? también podemos tener realizar instalaciones tanto en Windows 10 como en Windows 11 podemos instalar también sobre sistemas Mac podemos instalarlo pues eso en el antiguo Acentos ahora ya sabéis que sería con Rocky Linux o Alma Linux ¿no? Fedora Red Hat Debian Ubuntu esos serían más o menos los elementos principales ¿no? la distinción principal que tiene la versión Enterprise respecto a la versión Community Edition es que normalmente tiene pues eso contenedores y plugins que son certificados es decir que de alguna manera la gente de Docker te garantiza que esos contenedores funcionan que son originales que no te deberían dar ningún tipo de problema y luego te pueden ampliar las funcionalidades propias que tiene Docker pues eso con integraciones y sistemas de ese estilo ¿no? luego a partir de aquí claro se supone que tú dices vale yo tengo Docker pero luego ¿dónde se gestionan las cosas o qué es lo que nosotros tenemos? a ver es muy importante que seamos conscientes de que Docker principalmente de lo que suele vivir normalmente suele ser aparte de estos sistemas a nivel más empresarial es que tú puedes comprar este tipo de servicios a la hora de poder decir pues eso que te ayuden a la hora de poder crear estas imágenes o de poder realizar escaneos del sistema claro si tú utilizas una versión personal es decir no les pagas ningún tipo de dinero tienes una serie de limitaciones tienes acceso al Docker de esto como hemos dicho a la capacidad de poder instalar porque es software libre podrías instalar los niños perfectamente ellos te pueden permitir que se definan una serie como de repositorios públicos donde tú puedas llegar a publicar esas imágenes que hemos dicho antes que puedes llegar a hacer o construir tú con una instalación de un determinado sistema y mientras que sean repositorios públicos pues ellos no te van a cobrar ningún dinero por ello vas a poder llegar a realizar la instalación evidentemente del Docker Engine o de algún Kubernetes en el caso que tenga ningún problema vas a poder descargar y esto es una limitación que es muy importante que la gente no es del todo consciente así claro como ellos guardan las imágenes en un determinado repositorio que sería el Docker Hub que os lo comentaré un poquito más adelante tú se supone que solamente vas a poder descargar hasta 200 imágenes cada 6 horas ¿vale? entonces puede ser que en algunos casos os veáis limitados por este tipo de historias evidentemente si vosotros vais a querer realizar instalaciones a nivel empresarial utilizando Docker la recomendación es que no utilicéis el Docker Hub a la hora de realizar ese tipo de instalaciones o de configuraciones a la hora de descargaros esas imágenes sino que creéis vosotros vuestro propio repositorio de imágenes Docker que os permita poder llegar a almacenarlas o utilizar algún servicio que os lo facilite ¿vale? y bueno luego ya a partir de aquí acceso vía token y demás os dais cuenta que todo lo demás va a la hora de aumentar eso pues eso de cuántas imágenes puedes coger al día cuántos builds de manera concurrentes puedes hacer de imágenes cuántos escaneos puedes hacer de esas imágenes que serían los servicios extra que ellos te ofrecen y según vas avanzando en los diferentes tiers bueno pues te van mejorando esas determinadas condiciones ¿no? veamos ya habéis visto que por ejemplo para un usuario básico 5 dólares al mes no es mucho dinero cuando estábamos hablando de una empresa ¿no? pero bueno la mayor parte de la gente pues eso no lo suele pagar y se suele montar un poco más su infraestructura ¿vale? a la hora de gestionar todo este tipo de historias ¿no? entonces una vez que tenemos más o menos claro cuál sería el coste de do que si lo queremos llegar a implantar ¿vale? como veis vamos a poder disponer de una tienda o un hub ¿no? ¿qué es el hub? el hub es el repositorio oficial de docker que nosotros nos va a permitir poder loggearnos y poderlo gestionar a partir de este punto ¿vale? entonces si yo hago un sign in ¿no? os voy a enseñar pues lo que sería el repositorio de docker por dentro cuando tú te das de alta ¿vale? bueno veis que aquí está el botón para si quieres subir de tier ¿no? y os dais cuenta que básicamente lo que nos permite es crear como una especie de repositorio para nosotros principal y lo que nos ofrece es poder subir todas las imágenes que nosotros queramos de manera pública como veis aquí y poderlas gestionar a partir de aquí yo por ejemplo tengo imágenes pues pues la verdad es que hasta hace ocho años ¿vale? ¿sí? y como veis como son públicas no hay ningún problema siguen estando aquí y yo puedo llegar a gestionarlas a partir de este punto ¿no? entonces realmente el docker hub para mí pues es como una manera de distribuir imágenes de manera gratuita a las diferentes personas sin que tengan que poder realizar ningún tipo de instalación y de configuración previa es decir básicamente el docker hub será eso ¿no? el registro oficial de contenedores nosotros podemos tener como os decía ¿no? diferentes registros que podemos llegar a instalar y a configurar ¿vale? ¿cuál sería el siguiente punto? el segundo punto que es muy clave sería la capacidad de poder llegar a entender cómo funciona el flujo de creación y de lanzamiento de estas imágenes que habíamos dicho ¿vale? entonces nos vamos a poner en la tesitura de que somos una persona que quiere llegar a empaquetar una aplicación como un contenedor docker ¿vale? y que nos vaya a permitir en un determinado momento poder llegar a gestionarlo ¿vale? ¿cuáles serían los pasos que yo tendría que hacer? bueno el primer paso típico que se suele hacer si tú eres un usuario estándar es que tú no creas tus propias imágenes simplemente lo que haría sería utilizar una serie de imágenes ¿cómo lo haríamos? pues nosotros lo que tenemos es un docker registry es decir el registro oficial de docker que ya os he dicho ¿no? de que el oficial sería el docker hub y nosotros lo que vamos a hacer que se llama un pool ¿qué es un pool? pues eso simplemente es descargarnos una imagen desde un determinado repositorio de imágenes y descargarlo dentro del local ¿y qué hacemos normalmente a partir de aquí? ejecutar un run ¿vale? ¿qué es un run? coger una imagen que tú tienes descargada dentro del local e intentar ejecutarla y convertirlo en un contenedor ¿qué es un contenedor? pues no es nada más que una instancia de una imagen de un contenedor ¿vale? es decir es una instancia de una imagen de docker ¿qué podemos hacer? pues podemos pararla podemos iniciarla podemos reiniciarla podemos borrarla ¿vale? entonces el run sería coger una imagen ¿qué es lo que sucede? claro si tú no tienes una imagen descargada previamente y haces un run lo que va a hacer es que automáticamente te va a hacer el pool es decir te va a descargar la imagen de docker y ya está vamos a poner un ejemplo imaginaos que yo quiero desplegar un servidor en Jinx es decir un servidor web para poder hacer un despliegue que yo necesito en frontend ¿cómo lo haré? pues lo primero que tendría que identificar es la imagen que quiero descargarme por ejemplo la de Jinx y saber en qué versión lo que sería el tag ¿vale? con eso lo que voy a hacer es ejecutar el comando pool me la descargaría y luego ya directamente podría ser capaz de poder ejecutarla en el momento en el que yo la ejecuto lo que estaría haciendo es creando un contenedor con el nombre que yo le indique si no le indico un nombre se lo va a inventar él y directamente me va a arrancar el servicio ¿correcto? y eso sería pues lo que hace la mayor parte de la gente es decir poder descargarse imágenes y poder lanzarlas y ejecutarlas ¿este es el proceso más habitual? no el proceso más habitual que nosotros tenemos normalmente cuando queremos crear nuestras propias imágenes es que queremos hacer un build es decir queremos compilar una imagen de docker para eso lo que hacemos es crear lo que se denomina un fichero docker file este fichero docker file lo que hacemos es ejecutar el comando build es decir compilamos la imagen y eso nos va a crear una imagen dentro de nuestro repositorio local es decir en nuestra instancia de docker en nuestro ordenador vamos a crear esa imagen esa imagen la podemos taggear es decir le podemos dar un nombre y un tag es decir un nombre de repositorio y un tag y lo que podemos hacer es subir esa imagen a un repositorio público por ejemplo al docker hub ¿qué hacemos a partir de aquí? pues lo que hacemos es un push de esa imagen evidentemente en este proceso antes de hacer el push tendremos que loggearnos dentro de ese repositorio a la hora de saber hacerlo una vez que tenemos la imagen podríamos hacer un volcado a disco por ejemplo podríamos salvarla ejecutar el save lo guardaríamos a un fichero comprimido podríamos luego cargarlo desde un fichero comprimido directamente hacia nuestro repo pero esto no es habitual normalmente lo que haces es que subes una imagen con un push y te la descargas con un pull y luego evidentemente lo que hemos dicho lo que harías es ejecutar esa imagen y crear un contenedor lo que harías a partir de aquí sería relativamente sencillo sería simplemente decirle pues eso que quieres un stop un start un restart ¿vale? y luego tú una vez ya que tienes ese contenedor podrías hacer un commit que es como crear una imagen con los cambios que has hecho pero esto es totalmente desaconsejado todo lo que tiene una imagen siempre debería estar declarado directamente dentro de un fichero docker file ¿vale? entonces pues eso ¿qué os comento por aquí? pues lo que os decía antes ¿no? es decir nosotros cuando estamos gestionando lo que son imágenes de docker lo más habitual es que estas imágenes de docker cuando estamos trabajando en un entorno empresarial es que nosotros dispongamos de lo que son registros privados es decir repositorios de imágenes de docker para esto normalmente lo que siempre vamos a gestionar es un repositorio propio es decir un registro de imágenes propio si nosotros estamos en un sistema de nube es decir estamos funcionando pues eso con Amazon con Google Cloud con Azure lo lógico es utilizar siempre el sistema que ellos nos ofrecen por ejemplo Amazon tiene el Amazon Elastic Container Registry ¿vale? o el ECR que lo llaman ellos que es el sistema que nos permite poder actuar como de registry la ventaja que tiene es que como está colocado dentro de la misma nube pues simplemente lo podríamos gestionar directamente desde ahí realizar el proceso de instalación y configuración de ese sistema para nosotros y automáticamente nos podríamos descargar ya las imágenes o poder subir hacer el push o el pull de las imágenes según nosotros ya lo necesitemos ¿no? en entornos que sean un poco más custom ¿cómo lo haríamos? pues disponemos de un par de software que son muy interesantes que también están basados en software libre que serían por un lado Artifactory y por el otro lado Nexus OSS ¿vale? que son dos software muy utilizados normalmente para actuar como repositorios de dependencias de Maben por poner un ejemplo de dependencias de NPM o de dependencias de PHP bueno pues tienes también la posibilidad de poder crear lo que se llama un repositorio de imágenes de Docker y poderlo gestionar a partir de aquí ¿no? como un sistema más de hecho si en tu empresa estáis desarrollando con PHP o estás desarrollando con NPM ¿no? es decir con Node o estáis desarrollando con Java lo más habitual es que tengáis algún tipo de sistema de este estilo para poder gestionar lo que son las dependencias de vuestros proyectos bueno pues simplemente lo que tendrías que pedirle oye por favor abrirnos un repositorio de Docker para empezar a subir las imágenes dentro de nuestro sistema empresarial y ya está ¿no? entonces a partir de aquí podríamos realizar esos procesos de instalación y de configuración ¿qué tenemos a partir de aquí? aparte de lo que sería Docker con los comandillos que habéis visto ¿no? el Docker Build el Docker Run el Docker Boost el Docker Pool ¿no? tendríamos una herramienta que es muy interesante denominada Docker Compose ¿qué es Docker Compose? pues es una herramienta muy interesante que nos permite poder gestionar contenedores de manera unificada en base a un fichero de configuración entonces es un servicio que es muy interesante gestiona lo que ellos llaman como stacks o conjuntos de servicios que nos va a permitir poder declarar todo esto en un fichero y poderlo ejecutar ¿vale? y además es el mismo tipo de fichero que se suele ejecutar normalmente cuando tenemos un clúster de nodos de Docker si queremos hacer un despliegue de manera conjunta en un cluster de Docker lo más habitual es hacerlo a través de un fichero Docker Compose ¿en qué consiste este fichero? pues normalmente va a ser un fichero yml que nos va a permitir poder gestionarlo y saber levantarlo directamente lo incluye todos los parámetros de configuración para cada uno de los contenedores que nosotros queremos crear los volúmenes que creemos las imágenes las redes los puertos que queremos llegar a utilizar todo se coloca dentro de ese fichero yml y luego ya a partir de aquí pues todo lo que nosotros necesitemos a partir de ese punto tú lo único que vas a hacer es que una vez que lo tengas puesto vas a ejecutar el comando Docker Compose app-d el "-d", es opcional pero normalmente se suele utilizar para levantar servicios y a partir de aquí lo único que te tienes que preocupar es de eso de acceder al servicio y ya está y de hecho esto es una manera súper cómoda de poder hacerlo si no has utilizado el parámetro "-d", simplemente pulsarías control-c y pararías o si lo has utilizado el "-d", pues simplemente tendrías que hacer un Docker Compose Down para poder dar de baja lo que son los servicios como tal ¿por qué es interesante Docker? y este ya sería el último punto que vamos a dar en esta clase muy sencillo si tú quieres meterte en el mundo de Kubernetes en el tema de microservicios en todo este tema que tiene que ver Docker es fundamental ya que el propio Kubernetes funciona en base a imágenes de Docker de hecho el sistema de ejecución que tiene Kubernetes a nivel de contenedores es un sistema súper importante y súper interesante que se llama ContainerD es decir ahora por ejemplo cuando tú instalas Kubernetes no hace falta que instales Docker pero al principio sí era obligatorio de poder hacer eso significa que las mismas imágenes que tú estás gestionando ahora mismo con Docker y estás desplegando sobre servidores de Docker vas a poderlas luego desplegar sobre contenedores de Kubernetes ¿vale? sobre pods entonces es un tema muy interesante porque es una herramienta súper interesante y que funciona muy bien a nivel empresarial es decir tú puedes desplegar por ejemplo cursos de Kubernetes en WS y en sistemas de este estilo ¿vale? entonces es un sistema súper utilizado que nos va a permitir poder mediante nodos de master modos de control y sobre worker nodes o nodos de trabajo para cargas de trabajo vamos a poder gestionar todo esto sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de inconveniente entonces los pods que son pues nada más que conjuntos de contenedores que funcionan de manera conjunta va a ser muy similar al concepto que nosotros tenemos de Docker Compose vamos a poder escalar servicios vamos a poder colocar un servidor por delante que es el servidor de ingres que nos va a permitir poder configurarlo y poder hacer temas de balanceos entre los diferentes pods que nosotros estamos creando es decir es un sistema súper potente que nos va a permitir poder derivar lo que es el tráfico hacia los diferentes contenedores que nosotros estamos creando aquí cuando veis pods tenéis que haceros un poquito la idea que son como conjuntos de contenedores entonces al fin y al cabo ¿qué es lo que nos encontramos aquí? muy sencillo lo que hemos visto son los fundamentos que tenemos de Docker hemos visto cómo se gestiona en una imagen de Docker cuál sería como su ciclo de vida o cómo funciona respecto a los diferentes servidores hemos visto la utilización de Docker Compose a la hora de poder crear todos estos entornos de ejecución dentro de local y hemos visto un poquito lo que sería el apartado de Kubernetes entonces para que os hagáis un poquito más o menos la idea es decir Docker que es no es nada más que un sistema a través del cual tú vas a ser capaz de poder preinstalar aplicaciones que eso es lo que tendríamos colocado dentro de una imagen y un entorno de arranque de esas aplicaciones para que tú luego puedas descargarte esa imagen y luego poder utilizarla directamente en cualquier sistema independientemente de donde tú lo tengas hecho entonces es un sistema muy potente es un sistema muy interesante y que nos va a permitir poder gestionar toda esta información y todas estas imágenes de golpe así que nada yo te aconsejo que sigas este curso que te animes a poder hacerlo más que tiene muchísimas salidas a nivel de trabajo sobre todo aquellos que venís de la parte de administración de sistemas sistemas de virtualización es un paso lógico un paso que se está dando dentro de toda la industria o sea que creo que es muy interesante que seáis conscientes de que la industria va en este vía y ya gran parte de los despliegues que se suelen realizar suelen utilizar estas tecnologías no solamente a nivel de nube sino también en sistemas de tecnología on-premise es decir en data centers o en centros de proceso de datos en CPDs que se utilizan un montón así que nada espero que os guste mucho este curso os animo a que lo podáis llegar a seguir y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego gente ¡Gracias!